Han pasado 75 años desde la batalla de Berlín cuando las fuerzas soviéticas consiguieron tomar esta ciudad, acabando con la pesadilla nazi y poniendo así fin a la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo. A pesar del suicidio de Adolf Hitler, el 30 de abril lo que quedaba del ejército alemán siguió combatiendo hasta el 8 de mayo de 1945 en una desesperada y feroz lucha cuya huella aún es visible en numerosos edificios de la capital alemana. Cicatrices en recuerdo de una locura que redujo la ciudad a ruinas. Estas aún se pueden ver en lugares tan emblemáticos como la Catedral de Berlín situada en la famosa isla de los museos donde aún se observan las huellas dejadas por las balas en el edificio religioso. El Templo Mayor corrió sin embargo más suerte que la Iglesia del Recuerdo construida por el emperador Guillermo II a finales del siglo XIX y que fue completamente destruida por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Una brutal contienda que tuvo uno de sus momentos culminantes en la toma del Reichstag de Berlín por el Ejército Rojo el 2 de mayo de 1945. En este edificio numerosos soldados soviéticos quisieron dejar constancia de un momento histórico que suponía el fin de los años más oscuros del siglo XX.